Bien, estamos de regreso esta mañana y seguimos analizando y conversando sobre estas reformas al artículo 12 de la Ley de Fosalud que aprobaron recientemente los diputados de la Asamblea Legislativa luego de que el presidente Nayib Bukele vetara esta decisión y los diputados con 72 votos superaran o sobrepasaran este veto. Damos la bienvenida a los diputados de la Comisión de Salud. Nos acompaña la diputada Rina Araujo y el diputado Raúl Beltrán Bonilla. ¿Cómo está? Bienvenida, diputada. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes que están a esta hora dándonos seguimiento. Muchas gracias por invitarnos. Perfecto, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, gusto de saludarles amigos televidentes, gracias por la invitación. Pues interesante el tema, la superación del veto. Hay cosas muy buenas que deben seguirse viendo en el país en eso de los pesos y contrapesos en la gobernabilidad. Vamos a entrar con esto de lleno porque me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el día de ayer el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Lo que han hecho en el tema de los profesionales de Fosalud es una torpeza frente a la eficiencia de nuestro ministro de Trabajo, quien al atender el requerimiento del gabinete de salud y resolver el problema de manera tal, que los mismos profesionales de la salud expresaron en todos los medios su total acuerdo con lo alcanzado en la mesa. Pero lo que ustedes hicieron al superar el veto es una parodia. Se los explico de la forma más básica en el derecho. Violaron la constitución. Como diputados están invadiendo funciones exclusivas del órgano ejecutivo y entorpecen el trabajo del gobierno. Ya no sigan cayendo en violaciones constitucionales. Dejen trabajar a este gobierno que cuenta con el respaldo de más del 90% de los salvadoreños. Bien, tres puntos que se destacan de estas declaraciones que da el vicepresidente Félix Ulloa el día de ayer. Dice que esta superación del veto por parte de ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa se trata de una parodia, una violación a la constitución y una intromisión a las labores del Ejecutivo. ¿Cuál es su reacción, diputada, sobre esto y la lectura que hace o cómo interpreta estas declaraciones del gobierno en sí? Bueno, buenos días. En primer lugar, no había tenido la oportunidad de ver esa declaración que dio el vicepresidente. Muy lamentable, por cierto. Muy lamentable porque nosotros como diputados únicamente hemos hecho uso de un derecho que nos confiere la Constitución de la República en el artículo 128 y básicamente, 138, perdón, y básicamente nosotros lo que hicimos fue darle seguimiento y por supuesto, yo soy médica, sé que este es un problema que ha venido por más de unos 30 años. Cuando yo fui médica, de hecho, yo fui interno, de hecho, decirte que fue el primer año en que iniciamos con el fraccionamiento de los salarios para médicos internos. Es importante decirte que nosotros subimos en la Asamblea Legislativa a todos los jóvenes de los diferentes tipos de universidades que se acercaron a nosotros para que las ayudáramos y nosotros como diputados lo que hemos hecho es acompañar a una solicitud del gremio de doctores en medicina y de estudiantes de último año, que valga la redundancia, son llamados médicos residentes y que es importante también mencionar que esto se había, esto era una, esto era algo que estaba hasta en el año 94. En el año 94 se empieza a racionalizar los salarios a médicos y debido a la gran cantidad de médicos que hay, es importante decir que más del 50%, si no más, han estado a honor por muchos años, teniendo turnos de jornadas muy prolongadas y debido, por ejemplo, yo soy médico y yo lo recibí a los médicos internos, a los médicos en año social, a los residentes y fuimos nosotros de las diferentes fracciones las que al conocer y al escuchar a estos muchachos fue donde nosotros les dimos el trámite de generar un decreto con alta responsabilidad porque no lo hicimos ni sobrecargando al ministerio ni poniendo únicamente el decreto sin no ver de dónde iban a salir los fondos, sino por el contrario, nosotros lo hicimos con la responsabilidad que a través de Fosalud, que es un organismo que fue creado para fortalecer algunas necesidades del Ministerio de Salud en el área financiera, fuese como recibiera el 15% que se le adjudicó según el decreto 410 que nosotros trabajamos y que dicho de a de paso ese día estuvieron acompañándonos, estuvo lleno todo lo que es el mesanine de todos estos jóvenes que se veían beneficiados de la aprobación de este decreto. Entonces, nosotros no hemos agredido ninguna área del Ejecutivo, más creería yo que hay mucho dolo del Ejecutivo y yo particularmente me siento, pues se siente uno incómodo como diputado porque estamos viviendo un momento en que más hay un dolo político por parte del Ejecutivo con el fin de hacer ver que el órgano legislativo está actuando mal. Y la población salvadoreña debe ser totalmente consciente que nosotros como diputados únicamente dimos respuesta. Hemos dado respuesta a una solicitud hecha por los estudiantes y que básicamente lo hicimos con la responsabilidad en las finanzas del Estado destinadas a Fosalud. Esta superación del veto, diputado, ¿tiene elementos inconstitucionales como lo sostiene el gobierno? Yo quisiera pensar que no. Quisiera pensar que no partiendo de un solo hecho. Si acaso fuese cierto que nosotros hemos violado la Constitución, digo, que bien. Si el gobierno la ha violado, que bien. Porque al final es un gremio sacrificado, heroico, un gremio marginado en las mismas estructuras del Estado. Yo no estoy culpando al gobierno actual, pero tal como dice la doctora Araujo, médicos en año social, médicos en residentado, médicos en prácticas en los más apartados rincones del país sin remuneración alguna, si nosotros hemos cometido ese pecado, me hago cargo de la violación. Pero quiero comenzar por algo. En primer lugar, el respeto exige respeto. Y no soy de aquellos que cuando me suben el volumen, yo le pongo el triple. No. Y voy a comenzar por algo que realmente es lastimoso en un país que debe caminar como los rieles del tren. Juntos, pero no revueltos. El señor presidente dijo que la asamblea era un circo barato. Primera versión sobre este tema. Mi especial amigo y compañero de escuela, el señor vicepresidente, nos acaba de llamar torpes, que somos una parodia, que hemos violado la constitución, que quiere que lo dejemos trabajar. Mi estimado Félix, yo me pongo al frente del desfile que tú quieras, primero para no entorpecer tu labor, sino para facilitar el camino que este país necesita. Y como se trata de establecer la rigurosidad de la ley. Yo comienzo por el artículo 137. Cuando el presidente de la república vetara un proyecto de ley, lo devolverá a la asamblea dentro de los ocho días hábiles siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que funda su veto. Eso dice el 137. El 138, cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la república lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo rectifique en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la república dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día, hábil para que esté oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de 15 días hábiles, si la corte decidiese que el proyecto es constitucional, el presidente de la república estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Dice, obligación, esta es la constitución, el señor presidente con todo el derecho, cuando se le envió el decreto, lo analizó, quien lo vetó pues porque el señor presidente estaba en las Naciones Unidas, es el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, ese es el derecho, ese es el derecho. Y qué bueno que la doctora Rina Araujo y su servidor hemos hecho pataletas, no, ¿verdad? Hay que tomar las cosas con madurez, con prudencia, con sensatez, con más que inteligencia por el bien del país. Lo recibimos y el resultado fue que 72 herejes votamos, 72 superamos el veto del señor presidente como lo manda la constitución. Ahora bien, a más tardar mañana, esto debe estar en manos de la sala, de lo constitucional, la sala dirimirá si se ha violado la constitución. Lo grave aquí es que asistimos dos a violar la constitución, o el gobierno o la asamblea, será la corte la que determine. Entonces, partiendo de eso, si la corte nos condena, pues habrá que aceptar, señores, metimos las extremidades, pero no tratamos de perjudicar más que con una acción el beneficio del gremio médico tal como lo sostiene la doctora y lo sostenemos todos, absolutamente todos, hasta los delegados del partido en el gobierno que forman parte de la comisión, una comisión donde hay un ambiente realmente armonioso de trabajo, de dedicación y pues aquí estamos. Hay quienes ven en esta decisión una lucha de los dos órganos del Estado, una especie de giro o de quiebre que se ha dado con esta, digamos, primera superación del veto, porque entiendo que ya se hizo una superación de observaciones al tema de los retrovirales, pero una superación del veto como tal, pues es la primera vez que la asamblea legislativa decide sobrepasar lo que dice el presidente. ¿No va a generar esto, diputado, una fricción mayor con el gobierno? ¿O esto es el inicio de una especie de giro, de cambio que la asamblea va a tener en relación con el Ejecutivo? Mire, yo considero que como diputados nosotros no estamos bajo ninguna sombría de estar interponiéndonos a lo que el Ejecutivo está ejerciendo, pero creo yo que toda democracia tiene de sustrato el respeto, el respeto a los deberes de cada una de las instituciones. Desde que el señor presidente ha llegado al Ejecutivo, nosotros como diputados nos hemos visto agredidos de la mayor manera con todos los adjetivos que le ha dicho. A todos nos pone exactamente en un mismo tonelito y nos dice un sinfín de cosas. Esto ha hecho que de una manera injusta se utilice hasta personas. Voy a ponerle el caso. El mismo joven, fíjese, el mismo joven que en la mañana se toma la foto, estudiante de medicina, que en la mañana se toma la foto con el señor ministro de Trabajo, es uno de los jóvenes que nosotros recibimos en el Mezzanini el día que nosotros ejecutamos el veto. Pero yo no le juzgo al joven. Él va tras la necesidad de que se le reconozca la labor de trabajo. El punto es cuando usted desde el Ejecutivo pone un dolo, porque el señor presidente sabía perfectamente que ese mismo día nosotros ya habíamos consensuado todos los partidos de llegar a un veto. Viene él en la mañana, pone una mesa en donde somete al Ministerio de Trabajo y a los compañeros. Aquí es donde yo me pregunto quién es el que está generando esta discordia y este fraccionamiento de situación. Lo más correcto, mire, una de las dificultades grandes que estamos teniendo es que el Ejecutivo no quiere tener nada que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo. Y esto hace sumamente difícil el trabajo del país, porque nosotros somos su punto de apoyo para que a él se le facilite su trabajo. Entonces, claro está, nosotros no estamos en ningún momento tratando de confrontar al Ejecutivo, solo estamos tratando de hacer un trabajo que está definido por ley en la Constitución. Tengo que hacer la segunda pausa, diputada, pero al regresar me gustaría que nos tuviéramos un poco en este punto y en esta especie de comparación que puede hacerse de este incremento que ustedes han aprobado y el acuerdo que el Ministerio de Trabajo firmó con este grupo de estudiantes y de médicos. Regresamos enseguida, no nos cambie y estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que abordamos esta mañana. Estamos en pantalla en nuestras redes como en Twitter como República33TV, también nos encuentra en WhatsApp en el 73187627 y estamos en Facebook como RepúblicaTV33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana con dos diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Estamos abordando este incremento que se aprobó recientemente del 35 al 50% de los fondos que se recaudan de los impuestos a productos nocivos para la salud. Este incremento sería para Fosalud, para los médicos internos, en área social también, que han venido demandando durante muchos años un pago salarial. Muchos jóvenes médicos, ya hablábamos con ellos en la primera parte de esta entrevista, alrededor de 2.000 están adhonoren. Vamos a ver unos tweets que puso sobre este tema. Hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele, y los tienen en pantalla. Luego de la superación del veto por parte de los diputados, dice, de cualquier manera este Ejecutivo no permitirá intromisiones de legislativo. Y para los que no les gusten estas palabras, las saqué de la plenaria de ayer, fue lo que dijeron los diputados, solo que le di vuelta. Dice, ven cómo han vendido una idea al revés. Vamos con otro. Dice, pero esta Asamblea ha roto el orden constitucional dos veces, una con el decreto del FODES y la otra con el decreto de FOSALUD, intentando vía decretos legislativos decir al Ejecutivo qué hacer, como si el gobierno estuviera sometido a los diputados. A ver, su lectura, diputados, sobre esas declaraciones del presidente Nayib Bukele. Mire, yo soy un hombre respetuoso del orden, de la ley y el orden, o por la razón o por la fuerza. Ese es mi principio filosófico que camino todos los días. Yo seguiré respetando las versiones, las decisiones, las opiniones del señor presidente y del señor vicepresidente. Ellos tienen derecho a decir lo que se les ocurra. Yo tengo el derecho y la obligación de legislar en beneficio de... Fíjense qué interesante lo que hoy nos ocurre. Estamos enfrascados, el Ejecutivo y el Legislativo, en el beneficio de los médicos de este querido y lindo país, El Salvador. Mire qué maravilloso por lo que estamos peleando. Qué bueno. Llegamos a ese punto a sólo cuatro meses de que el señor presidente asumió el cargo. A mí síganme diciendo lo que quieran. Es el derecho que ellos tienen. El tema de las redes sociales que platicábamos fuera de cámaras hace un momento. Yo no les tengo miedo a las redes sociales. Porque este país se ha convertido en un país de thriller. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película de Michael Jackson y la canción Thriller? En las redes sociales, aquí está el teléfono. Sólo falta que un día den la orden y ya tírense todos los salvadoreños al abismo. Es peligroso el problema conductual. El problema de opinión pública, sesgado, manipulado, preparado con anticipación. Entonces, a mí eso no me preocupa. Sí, es importante saber y conocer hacia dónde va el tema de Fosalud. ¿Cuáles son las diferencias en concreto y sustanciales que tiene este incremento que ustedes aprobaron con el acuerdo que estableció el Ministerio de Trabajo con este gremio de médicos y que ha dejado en stand-by luego de que ustedes superasen este veto? Sí, yo realmente diría con todo respeto, la decisión del señor Ministro de Trabajo es buena, partiendo de un punto de protección y de darle garantía y seguridad al gremio médico, a todos, absolutamente a todos. Mire qué bueno, pero ¿quién arrancó con esto? Arrancamos nosotros en la Asamblea. Es decir, ¿cuál es la proyección? Bueno, pregunto, ¿qué pasó con la gente de Fosalud? Fue desapareciendo poco a poco. La asistencia en las colonias alrededor del Gran San Salvador, en los pueblos pequeños, el médico llegaba durmiendo en una silla. Es decir, ese ha sido el ambiente. Si el pecado de la Asamblea y de la comisión que hizo primero el recomendable para pasar al pleno es un error o una violación, me hago cargo de la violación con muchísimo gusto. Seguiré insistiendo. Aquí tenemos que cambiar y cambiar todos. El tema de Fosalud. El 50% de los cargos al tabaco, bebidas alcohólicas y armas está, dice, para el funcionamiento de la institución. Actualmente únicamente se destina el 35%. Si este es un pecado constitucional, señores, fusílenlo, yo no tengo ningún problema. El resto, según lo expresado en su momento por el presidente de la Asamblea, ingresa al Fondo General de la Nación. Es decir, un control específico que no se tiene en estos días. Veamos Fosalud, y yo le pido a los amigos televidentes, Fosalud, ¿qué tienen ustedes cerca de su colonia? ¿Cómo está funcionando hoy? Está funcionando tremendamente mal. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo, el médico se siente en servicio social, no gana nada. Tiene que pagar su comida, ir a la tienda de la esquina a comprar una gaseosa embolsada, un pedazo de semita. Ese es el ambiente de un médico que ha pasado 8, 9 años quemándose las pestañas en una universidad. Por lo tanto, digo, si el gobierno lo estima conveniente y vienen en las plazas del presupuesto del próximo año, que las vamos a ver hoy precisamente, mire qué bueno, qué saludable. Si el señor Ministro de Trabajo firmó con los jóvenes, mire qué bueno, garantía para un gremio sacrificado, esforzado y casi heroico. Y continúo, en el tema de los custos y actuando como corresponde en apoyo a los gremios de la salud, que por tantos años han estado sacrificados sin que le dé la justa remuneración a la que tienen derecho al respaldarse en el artículo 38, numeral 1 de la Constitución. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el 38, numeral 1 de la Constitución en el tema de salud pública? Lo vamos a ver. En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias a trabajo, igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad. Estos son los basamentos constitucionales. A ver, diputada, esas diferencias que yo le preguntaba al diputado, ¿cuáles son sobre este incremento que ustedes han aprobado y este acuerdo que dice el Ministerio de Trabajo de otorgar 1.200 plazas para el próximo año y un bono de 700 dólares? Mire, por eso yo pienso que la Constitución de la República es sabia en poner los tres poderes del Estado, el cual cada quien debe respetar su rol. El que nosotros hayamos hecho un decreto legislativo garantiza la perpetuidad de que haya presupuesto para estos jóvenes. ¿Ya? ¿Qué pasó? Antes había presupuesto, pero ¿qué vamos a pasar en tres, dos años cuando no se incluya en el presupuesto dinero para pagar las plazas a los más, sabe cómo nos dicen a los médicos internos en los hospitales? Nos dicen los gatos normalmente y nos dicen los gatos porque no dormimos, no comemos y pasamos trabajando las 36 horas cada tres días. Es decir, con esto estamos garantizando que los grupos vulnerables médicos que están ya en su séptimo, octavo año y en el año de especialidad, pase el presidente que pase por decreto legislativo el 15% de licor del tabaco va a servir para darle su salario. El punto que ha existido ahorita es que, mire, no seamos ingenuos. El señor presidente, con el respeto que él se merece, por supuesto es nuestro presidente, yo igual que para todos nosotros es nuestro presidente, decirle que él inicia una gestión agrediendo a uno de los gremios más estratégicos del Salvador. Y no porque seamos dioses, sino porque nosotros estamos generando la salud y cuidando la vida de la población. Inicia diciéndonos que nos vayamos de los hospitales, que no nos necesitaban. Es decir, él comienza, inclusive el presidente del colegio médico ha puesto en la palestra desmintiendo algunas cosas que salen del Ejecutivo. Cuando de repente los jóvenes, al ver que el presidente no iba a incluirlos en el presupuesto, los jóvenes definen para un día lunes una reunión a las nueve de la mañana para irse a paro. Entonces, ¿qué pasa? Al ver él toda esta trascendencia y ver el impacto que tuvo su Twitter en contra del gremio médico, es que él cambia y los echa en contra de nosotros. Nosotros en ningún momento estamos transgrediendo lo que no nos corresponde. El señor presidente mandó ahora un presupuesto en el que van incluidas algunas plazas, pero no van el 100%. Aquí tengo yo la lista, son 2.300 compañeros que van en este nuevo proyecto de presupuesto, pero esperemos en Dios de que a través de la ley que se genera, de que el 15% de lo que ya está, que se retiene del alcohol y de los cigarros, ahora quede ya establecido por ley, que esto va a ayudar a palear de forma continua los presupuestos para salud. Vamos a hablar cuando regresemos de la pausa precisamente de ese impuesto y también temas de presupuesto y el escalafón de salud. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más. No nos cambien. Regresamos, estamos conversando esta mañana sobre las reformas al artículo 12 de la ley de Fosalud que aprobaron los diputados recientemente. El presidente Nayib Bukele vetó este decreto y los diputados con 72 votos superaron este veto. Vamos a ver algunos comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. Fénix Abe dice, la realidad es que esa reforma no ayuda a trabajadores de Fosalud. Si en 14 años solo nos han aumentado 80 dólares. Vamos con otro más. Dice, saludos. Las cosas como deben ser. La Asamblea Legislativa hace estos shows y confronta al Poder Ejecutivo porque los diputados lo ven por el aspecto electoral. Diputado, ¿cuáles son sus reacciones sobre ese comentario? Bueno, sobre el segundo es interesante. Es que eso es lo que se está vendiendo. Que los diputados, miren, yo en primer lugar estoy claro y tranquilo. Yo estoy en un periodo nada más. Estoy trabajando dedicado al 100% al trabajo legislativo. Puedo darme el lujo de decirlo con propiedad. No he faltado nunca a una comisión de las cuatro que me tocan. No he faltado jamás a una sesión plenaria. Nunca. Ese es mi trabajo. Es la acción eminentemente personal. Entonces, la gente sigue vendiendo y comprando eso porque son thriller. No son troles, son thriller. Son los muñecos o los cuerpos que salen en la canción de Michael Jackson. Son thriller, a mí no me van a someter, pero con el tema que nos trata nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley. Bien dice el amigo televidente, 80 dólares mensuales. ¿Ese sueldo? ¿Ese salario para un médico? Ustedes tienen la respuesta, yo no. Bien, tenemos poco tiempo, diputada, y quiero preguntarle sobre este incremento de 35% al 50%, estos 15 puntos que se inyectarían prácticamente al presupuesto de Fosalud. ¿Qué va a pasar con estos 15 puntos que antes se destinaban para otros rubros? Y le pregunto esto porque el ministro de Hacienda dijo recientemente que esto implicaría un desequilibrio presupuestario. Mire, estaba viendo más o menos son 46 millones el ingreso a Fosalud de todo lo que se recolecta, es decir, que nosotros estamos hablando de más o menos 12, 13 millones más que serían los que se pasarían para mantener este rubro. Definitivamente nosotros sabemos de que el quitar 15 millones de dólares de una cartera de Estado para pasar, es que lo que nosotros estamos garantizando con esto es que haya salario. No estamos diciendo que haya salario y que francamente sea definido de un rubro que es para lo que se está gestando salud. O sea, por eso nosotros no hemos tocado ni hemos aumentado ningún tipo de impuesto. A mí me llama la atención que estamos bailando sobre un mismo círculo, el señor presidente queriendo mantener su show, y nosotros lo único que estamos haciendo es garantizándole a uno de los grupos más vulnerables, que es el grupo, el gremio médico, ¿sabe usted cuánto es el salario de un médico interno? Son 400 dólares. Eso es lo que estamos garantizando, ese es el pleito de este día, 450 dólares lo más por trabajar 80 horas semanales, eso es lo que estamos garantizándole. Y a un médico en residencia, que estamos hablando de una persona que tiene 28 o 29 años y que está siendo especialista, está ganando más o menos 800 a 900 dólares, eso estamos hablando. No es justo ni me parece a mí jugar con la dignidad de las personas, porque aquí estamos poniéndonos nosotros en el centro jugando con la dignidad profesional de los compañeros. Ponerlos al centro a ellos no es ético. Yo invitaría al ejecutivo a que se nos permita, cada uno haciendo lo que le corresponde. Nosotros estamos garantizando a que las nuevas generaciones, a esos estudiantes de primero, segundo, tercero y sexto año de medicina, que ya vayan con la garantía que siquiera van a tener para el bus y la comida, y que va a ser específicamente del licor y del tabaco que va a salir su salario. Eso es lo que nosotros estamos garantizando. Nosotros no estamos involucrándonos en el presupuesto del ejecutivo. Allá el ejecutivo, cómo va a dirimir su presupuesto, porque eso le corresponde a él específicamente. Entonces nosotros sí, como Asamblea Legislativa y específicamente como Comisión de Salud y como médica también, sentirme totalmente agraviada, porque están jugando con la necesidad y por supuesto con un derecho ganado. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Más adelante espero conversar con ustedes, porque se nos quedaron otros aspectos como la parte del presupuesto y los escalafones de salud. Y se nos queda el poder. Definitivamente. Muchas gracias por habernos acompañado. A la orden, gracias por la invitación. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, un placer siempre. Con esto finalizamos y será hasta mañana. Les espero con un nuevo tema. Fuerte abrazo. Buenos días. Gracias, diputado.